¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el fin de semana? Que si comiste mucha sal, que si la soya, ¿no? El amaneces toda hinchada. ¿Qué onda con eso, doctora? Y el calor. El calor de esta época es tremendo y entonces necesitamos estos alimentos que nos ayuden a no retener líquidos. Oye, pero ¿por qué es malo retener líquidos? Porque te está diciendo que algo estás haciendo mal. O hay una temperatura alta y no te estás hidratando bien, o tu consumo de sal es muy elevado, o estás sedentario mucho tiempo, que bueno, ahorita aquí no estás sedentario. Exacto. Entonces tenemos que activarnos un poquito más para ayudar a la circulación. Te puede decir que algo está mal en tus riñones o en tu corazón. No, bueno. Ya hay casos más graves. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos reteniendo líquidos? Porque a lo mejor no todo el mundo se hincha. Sí, puedes sentir que te aprieta el anillo, que te aprieta algo de los zapatos, algo de ropa. O sea, a veces es como muy poco perceptible y ahí está bien, es una retención leve, puedes con alimentos ya solucionarlo, pero a veces ya se convierte en edema, que es cuando te haces como, te presionas y tarda cinco segundos en volverse a poner normal tu piel, ¿no? Y ahí sí ya es preocupante. Oye, ¿qué alimentos nos pueden ayudar a evitar retener estos líquidos? Sí, más que todo frescos, ¿no? Frutas, verduras, entre más variedad mejor, porque son ricos en potasio. Aquí tenemos ejemplo jitomate, la alcachofa es un diurético natural. ¿Ah, sí? Sí, es buenísimo. Y casi no la comemos, ¿no? Sí, y la verdad es que la alcachofa sí te ayuda a que ese que tengas retenido se salga más fácilmente. Igual las uvas que te ayudan a que tu función renal sea adecuada. ¿La cebolla también es buena? La cebolla maravillosa. Es que, espera, déjame decir que yo soy... Aunque tiene mucha azúcar, ¿no? ¿La cebolla o no? Pues tiene un poco de carbohidratos, entonces... Soy fanático de la cebolla. Yo también. Yo estoy cortando cebolla así y me como un pedazo. Ay, no, no, tampoco tanto. No, es antiinflamatoria. Hay que cocinar con ajo y con cebolla, es parte de la dieta mediterránea, entonces es antiinflamatorio. Además, si estás inflamado, pues te va a ayudar. Y además, si te ayuda a que no retengas líquidos, siempre yo digo que calditos es una muy buena opción. Caldito de apio con cebolla, con poro. Uy, qué rico. ¿Qué tan seguido debemos consumir todos los días? No, claro, y más en esta época, porque sí te está diciendo el cuerpo, si estás reteniendo un poco de líquidos, que te falta tomar agua y no necesariamente tiene que ser litros y litros de agua natural. Obviamente es hidratarte bien, no dejar tener sed, porque cuando tienes sed ya estás uno o dos por ciento deshidratado. Así es que tomar más líquidos, pero sí puede ser en caldos, puede ser en jugos, en licuados, en sopitas, la alcachofa. También excederse en agua no es tan bueno, ¿no? No, sobrehidratarse puede tu cuerpo pensar que hay bajito sodio y entonces te puedes sentir mal, desmayos y así. Oye, dime una cosa, de pronto luego se dice que no es bueno hacer combinaciones de frutas o de vegetales o este rollo. No importa, o sea, me puedo hacer un licuado de piña con berros y ponerle una hojita de espinaca, ¿se cuenta? ¿No pasa nada? Nada y la variedad es lo máximo, entre más variadas a tu alimentación mejor, porque le vas a dar un poquito de todo y tu cuerpo va a funcionar al cien y más en la retención de líquidos. Le vas a estar dando algo que proteja tu riñón como la uva, algo que haga que elimines líquidos como el alcachofa, los berros. Entonces, entre más variado mejor y las frutas también. Y algo importante, ¿también los niños retienen líquidos? Sí, de hecho, en los adultos mayores y los niños es más fácil que retengan porque su sed no es tan perceptible. Ellos no sienten sed inmediatamente y entonces tardan más en darse cuenta que les hace falta tomar agua. Así es que hay que insistirles un poquito, darles agua constantemente, darles más calditos, frutas, verduras. Sí, luego te das cuenta que el niño está corriendo a la fiesta y lleva ya media hora jugando, una hora está sudando y no te pide agua. Entonces, por favor, mijito, toma agua, ¿no? Oye, y no refrescos, no jugos, no nada de eso. Pues tratar de no darles. Qué bueno que preguntas porque todas las bebidas azucaradas te hacen retener líquidos. Entonces, el azúcar hace que retengas líquidos y lo mismo, si tomas más agua, haces que se diluya un poco el azúcar en sangre, entonces te previene problemas de azúcar. Agua natural es buenísima, ¿no? Buenísima. O agua de sabor, a lo mejor, pero sin tanta azúcar o con... Sí, o licuados, ¿no? O licuados, licuados. O licuados en el que metas la piña, los berros, la espinaca, todo y está bien. Luego no les tienes ni que decir. Luego piensas y dices, guácala, no se me antoja. O sea, hay un licuado que yo me hago que es plátano, vainilla y espinacas y no tienes idea de cómo sabe. ¿Sabe rico? No, 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 una delicia. Se lo das a tus hijos o a alguien que no come espinaca o algo y... Fíjate que mis hijos desde chiquitos comen de todo, absolutamente. Cumplieron el año y les di la dieta familiar. Hay que acostumbrarlos y hay que darles estos licuados, estas sopas como muy ricas en todo para que se acostumbran a los sabores. Y también snacks saludables, ¿no? Pistaches sin azúcar, pepitas de calabaza, que no tengan sal, obviamente, porque si comemos muy salado, pues sí, también tenemos que tomar más agua. Pero realmente con una alimentación variada, ricas en frutas y verduras, ya de la historia. ¡Qué rico, Esther! ¡Padrísimo, Esther! Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos.